Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recordad, déjale like y suscribíos a este canal. Vamos a comentar esta noticia que da Melchor Ruiz en Cope, donde es una gran noticia para el Real Madrid y para el madridismo. Finalmente, la buena noticia la ha dado David Alaba, o David Alaba mejor dicho, y Brian Díaz. Bueno, ha confirmado que ambos se han entrenado con el resto del equipo y que podrán estar de vuelta antes de tiempo. No dice cuándo, decían que podría volver noviembre y diciembre y parece ser que puede volver unas cuantas semanas antes. Ya han entrenado con el grupo, poco a poco la cosa va mejorando y pueden ser incorporaciones o van a ser muy buenas, ¿no? Sinceramente, así que bueno, pues ahora que tienen un poco más de paciencia, pero ya estar cada vez más cerca de volverse a todo Brian, con la lesión que tuvo, pues es más fácil que tenga más minutos. Alaba tendrá que ir más despacio, es lo normal, señores. Pero la cosa ya, bueno, en este sentido, es importante recuperar jugadores, viendo la temporada tan larga, tantos partidos, que hay jugadores que físicamente están un poco regular, con algunas pequeñas lesiones, y este tipo de circunstancias, bueno, circunstancias, sí, de que, bueno, van a recuperarse un poquito antes de tiempo, es una gran noticia para el Real Madrid.